Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú querías jugar? Suéltame, pollo. ¿Estás lista para jugar? Sí. Vueltita, vueltita. ¡Eh! Vamos a darles un dos por uno. Rapidito, pollo, vengan, por favor. Porque ella no pudo jugar con ustedes, por favor. ¡Abrazo! ¿Tú también? Bueno, las dos, pues, dos por uno. Ahí está. ¡Abrazo! Un pollo combo. Este es un combo pollo. Pollo de combo de... Ahí está. ¡Eh! Ese es un combo de pollo. Es viernes. Preparada, bonita. Venga para acá. Ya. Ahí está. Ese es tu más combo de pollo. Preparada a mi señal. Y... ¡Tiempo! A ver, vamos. ¡Wow, qué rápido! Súper rápida. Más bien, más bien. Un segundo. ¡Vamos, rápido! Te quedaste. Iba súper bien. ¡Tiempo! Iba súper bien. Iba súper bien y se quedó como al finalcito. Siguiente participante. Venga para acá. ¿Cómo te llamas tú? Luray. Luray. ¿Estás preparada para jugar? ¿Verdad que sí? Luray. Cuidote, me plateas. Dale la cartera. Está pesadita. Ahí te dice la cartera. Dale. Luray, no te me platees con todo. Dale. Dale. Y... ¡Tiempo! Ahí está Luray, Luray, Luray. Con todo rápido. No pares. No te platees. No pares. Ahí va. ¡No, socorro! Espérate. Repetición, repetición. Repetición. No sé, no estoy seguro. Vamos a ver la repetición. ¡Wow, Luray! ¡Wow, wow, wow! Vamos a ver la repetición. Un segundo. Un segundo. Cuando hay... Para la próxima, hombre. Una llamada. ¿Qué pasó, Natalia? Oye, espérate que me llaman. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Aquí, pues, trabajando. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Adelantado. Gracias. ¿Quién me habla? Arely. Arely, tenemos una pregunta para ti. Dime. ¿Cuántos años tiene la Feria de la Rumba? Diez años. ¿Diez años? Diez años ya. ¿Cómo tú sabes que tienes diez años? Porque yo lo leía en la noticia en Canal 2. Bien que tú ibas a la Feria de la Rumba. No hizo nunca. ¡Se lo ganó! ¡Lleva los boletos! ¡Se lo llevó, se lo llevó! Quédate en sintonía, corazón. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Sí, saludo para Luis Quitapia, que cumpleaños mañana. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Luis Quitapia, que cumpleaños mañana. Saludo para Luis Wig. Saludo para ese pelado de Luis Wig. Ese pelado. Está bien guapo. Gracias, mi amor. Luis Wig. Pero lo voy a cambiar. Me gusta Luis Wig. Venga, para acá, corazón de melón. ¿Cómo estás? ¿Preparada? Concéntrate, concéntrate. Ven, ven. Lo que no puede pasar es que viste que la gente como que se platea. No te platees, dale. Y tiempo. Vamos con un LED. Eso, eso, eso. Por un LED de 23 pulgadas. Sigue, sigue, sigue. No te platees. Tiempo. Siempre se platean como a la mitad, así, está loco. Siguiente participante. Venga, para acá. ¿Cómo se llama usted, compadre? ¿Usted ha lavado alguna vez en su vida? ¿Ha sacado la cosa, la lavadora? Nunca. No hay modo, pues. Ojalá que lo ayude la Virgen. Venga, ahí está. Y tiempo. A ver. Eso, va rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Ay, es flaquito para la próxima. Artista de la Casa, Gaza Fins. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Eh? ¿No viene solo? ¿Quién está por allá atrás? El gran pana. ¡Eh! Bienvenido, compadre. Qué bueno. Cuéntenme, ¿qué está pasando con ustedes en su carrera? Bueno, bueno, tú sabes, aquí en la lucha hay un tema nuevecito. Que no hay mucha, pero... Exacto. Un tema nuevecito que se llama el hula hula. ¿El hula hula? ¿Alguna vez bailaste el hula hula, no? Más o menos, creo. Es probable que el hula hula. ¿Cómo es? ¡Oy! Ahora, ¿y tú también? Cómo no, cómo no. Ahí con mi hermano, Gaza Fins. Sí, sí. ¿Eh, eh? Tú sabes, ¿eh? ¿Cómo no va a bailar hula hula aquí? ¿Cómo no? Este es el baile del momento ahora mismo. Compa, redes sociales para que la gente lo siga. Bueno, Gaza, rayita about fish. El para 5007. Sí, sí. Eso es Instagram, Twitter, en todos lados. Sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo es el hula hula, pues. Bueno. Ahí está. Ahí está. ¿Está listo? Hula hula. Hula hula. Hula hula. Hula hula. Ven acá, todo mundo. Todo mundo, PIS. Todo mundo. ¡Eh! ¡Ese es la soja que nos tenemos! Tú no sabías, tú no sabías. ¡Eh! Oído. ¡Eh! Oído. ¡Toda la fila! Oído, vega a todo mundo. Y, al silencio, oído, oído. Todo mundo, todo mundo. Estamos celebrando tu cumpleaños, Luz. Oye, vamos a cantar el cumpleaños. Sí, Gaza, Gaza, vamos a cantar el cumpleaños. A la puerta de tres. Estamos listos. A la puerta de tres. Silencio. Uno, uno, dos, tres. ¡HAPPY VERDE TO YOU! ¡HAPPY VERDE TO YOU! ¡HAPPY VERDE TO YOU! ¡HAPPY VERDE TO YOU! Y nos vamos a despedir no solamente con nuestros artistas invitados, sino también con tu cumpleaños. ¡Suéltela! ¡Bueno, manda! ¡Vamos! ¡HAPPY VERDE TO YOU! ¡HAPPY VERDE TO YOU! ¡Suscríbete! Espero que te haya encantado tu cumpleaños con Gata Frigg y Lula Hula. De esta forma nos despedimos, que tengan todos un excelente viernes. Y comienza la rumba. ¡Chao, Polamá! Eso fue A Todo o Nada. ¡Woo! ¡Muy pa' ya bailar, chao! ¡Muy pa' ya bailar, chao! ¡Muy pa' ya bailar!